Hay que reconocer que si estamos aquí es gracias a los mayores. Si vivimos en este país, que es uno de los países más ricos del mundo, es gracias al esfuerzo que han hecho nuestros mayores. Y además, Jesús, aunque fuera una cuestión egoísta, ¿por qué tratamos mal a nuestros mayores si nosotros nos convertiremos en tal y mereceremos el mismo maltrato que damos nosotros a nuestros mayores? Pues bueno, es un poco también el ejemplo que representa este tipo de izquierda. Sabemos que, por ejemplo, hay un movimiento que dice que la población mundial es muy grande y hay que empezar a eliminar mayores. Hay unos movimientos que dicen que los mayores sobran porque ponen en peligro el sistema español. Todo lo contrario. Lo que pone en peligro el sistema español son personas que gestionan más los recursos, porque en España hay recursos para que las aceras fueran de oro. Si no hubiera un sobregasto como hay ahora mismo. Ese axioma inicial yo creo que es incorrecto, porque en España, por ejemplo, la tasa de natalidad está por debajo de lo que debería para garantizar una reposición laboral de todo tipo. Eso de que sobra gente, así en términos generales, no es del todo cierto. No, no, por cierto, no sobra nadie. Nosotros no somos nadie para decir quién sobra y deja de sobrar. Todo lo contrario. Pero, ¿qué es lo que pasó? Yo quería sacar el tema. ¿Qué es lo que pasó en un hospital de Leganés, con un doctor que se llamaba Montes, donde hubo multitud de señores mayores que morían de una forma extraña? ¿Qué pasa? Que tenemos que estar con esta ley, lo que se le trata de dar cobertura a este tipo de personas para que pueda hacer y deshacer a su antojo. O sea, ¿quién es un médico para decidir? A lo mejor que le puede poner un tratamiento a un señor mayor que le deja frito directamente. ¿Queremos dar cobertura a eso? Porque es que esto es un debate ético y moral muy grande, la eutanasia. La eutanasia no la reclama la sociedad. Además, como muy bien se ha dicho aquí, aquí hay un sistema de cuidados palliativos que es espectacular. Estamos hablando que es el país del mundo. O sea, ninguna persona con el sistema de cuidados palliativos que hay en España tiene que sufrir absolutamente nada.